Mañana viene a General Dehesa el Ministro de Industria y Comercio de la Provincia de Córdoba con todo su gabinete y también está incluido el Secretario de Comercio, el señor Víctor Luctri y vamos a tener una reunión con los comerciantes y servicios de General Dehesa en la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Es importante porque va a venir a hablar o a explayarse un poquito sobre el CIFCOS, el Sistema de Fortalecimiento de las Actividades de Comercio y de Servicio y también a hablar un poquito sobre los programas que tiene la Secretaría de Comercio. Tiene buenos programas para el tema de créditos a través del Banco Córdoba. O sea que bueno, lo vamos a escuchar y vamos a tratar de aprovecharlo, ¿no es cierto? ¿Esta convocatoria que se hace es independiente a que si el comercio está adherido a la Asociación Empresarial o no? Sí, sí, sí. Por supuesto, por eso aprovechamos la oportunidad que vos nos das para invitar a todo el comercio en general porque nosotros tenemos los teléfonos de los que están asociados pero es para los socios y no socios. Bien. ¿A qué hora repetimos? ¿A qué hora es el lugar? ¿A qué hora va a comenzar esta reunión? A las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. Bien, bien. Lo importante de esto es que hay que tratar de ser puntual porque tienen toda una jornada de trabajo. Exactamente, porque después todo el gabinete se va a trasladar al Parque Industrial. Entonces por eso es importante que sea que a las 10 en punto, siempre que ellos lleguen, ¿no? A las 10 en punto, encontrarnos ahí para esa reunión. Bueno. Juan Carlos, ¿desde la Asociación Empresarial tienen algún planteo para hacerle al secretario? Sí, es el planteo que le hacemos normalmente, el problema de ingresos brutos, eso es fundamental. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Bien. Concretamente, ¿cuál es el pedido? Bueno, el gobernador en campaña había prometido retrotraer las alícuotas de ingresos brutos a los porcentajes que estaban antes de que el gobierno provincial tuviese problemas con el gobierno nacional, que supuestamente no le enviaban los fondos necesarios. Entonces había prometido que cuando recibieron los fondos necesarios, iban a reducir la alícuota de ingresos brutos. Y luego también se vio la posibilidad, que creo que está en proyecto, un IVA provincial para reemplazar a ingresos brutos. Entonces un poco sobre esos temas vamos a estar hablando, pienso.